Hola granjeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Hey Day y Pili Tutoriales. Yo soy Pilar García y hoy vengo a contarles el adelanto acerca de la temporada 58 del valle. Será un valle de reserva natural dedicado a la esperanza, unidad y fuerza búlgara. Esta temporada del valle iniciará el 4 de julio a las 8 de la mañana de la UTC y terminará el 25 a la misma hora, lo que significa que esta temporada tiene una duración de 21 días. La hora en la que iniciará esta temporada en los diferentes países cambia según la zona horaria en donde te encuentres. Al ser una temporada de reserva natural, tendremos que recolectar entre las personas que conforman tu valle 400 animales de santuario y además deberás juntar 1.100 fichas de cada color, todo esto mientras dure este valle. Para lograr tu meta, debes contar por día al menos 20 animales y 55 fichas de cada color. La decoración especial de esta temporada será el árbol de Martenitza, un lindo y colorido árbol que representa la tradición del árbol de los brazaletes de Bulgaria. Cuando el mes de marzo se aproxima, los búlgaros cuelgan pulseras rojas y blancas en los árboles. Estas pulseras reciben el nombre de Martenitza y están hechas de lana. En Bulgaria, una de las tradiciones más queridas es la celebración de Baba Marta, que significa Abuela Marzo. Cuenta la leyenda que el clima dependía de Marta, la Abuela Marta o Baba Marta. Si Baba Marta estaba alegre y sonreía, lucía el sol y por lo tanto los campos florecían y las cosechas eran abundantes. Pero si la Abuela Marta estaba de mal humor, hacía frío y sería un año de malas cosechas. Esta festividad se celebra el primero de marzo y marca el comienzo de la primavera. El nombre de Martenitza etimológicamente deriva de aquel con el que los búlgaros designaban al primer mes del año, Mart o Marzo, que a su vez deriva de muerte. Durante la celebración, las personas intercambian Martenitzi, que son adornos con hilo rojo y blanco. La Martenitzi puede ser una pulsera, un pequeño muñeco o cualquier otro adorno hecho con estos hilos. El color rojo simboliza la vida, la salud y el fuego, mientras que el blanco representa la pureza y la felicidad. El color blanco, pis-o, representa el lado masculino y el rojo, perda, el lado femenino. Juntos, estos colores simbolizan el deseo de la buena salud y prosperidad. Las personas llevan Martenitzi hasta que ven el primer signo de la primavera, como una cigüeña, una golondrina o un árbol floreciendo. Cuando llega la primavera y se observa uno de estos signos, la Martenitzi se retira y se cuelga en un árbol en flor. Este acto simboliza la llegada de la primavera y es una manera de pasar la buena suerte y los deseos de salud y prosperidad al árbol. Los árboles cubiertos de Martenitzi son una vista común en Bulgaria durante la primavera y reflejan la conexión profunda de la cultura búlgara con la naturaleza y el cambio de estaciones. Se dice que si alguien pide un deseo mientras cuelga la Martenitzi en un árbol, éste se cumplirá de inmediato. Hay también quien la tira a un río o la pone debajo de una piedra que se levanta tras nueve días para ver cuántos bichos hay. Si hay muchos, se auguran buenas cosechas. Pero el origen real de las Martenitzi hunde sus raíces en la fundación misma del país. Cuando el fundador de Bulgaria, Khan Asparú, liberó a sus hermanos capturados por una tribu enemiga de los Balcanes en el año 681, año de la fundación búlgara, ató un hilo blanco a las patas de un águila para anunciar su victoria sobre el imperio bizantino e informar acerca de la liberación de sus hermanos. Pero en el momento en que el águila levantó el vuelo, una flecha enemiga la hirió y el hilo blanco se tiñó con rojo de su sangre. Aún así, el ave llegó a su destino y desde entonces Asparú ordenó que el hilo rojo y blanco fuera el símbolo de la esperanza, unidad y fuerza de Bulgaria. Fuera de Bulgaria, la costumbre de la Martenitzi se puede observar también en algunas áreas de Rumanía y Vondavia. Lugares que acogen grandes poblaciones de origen búlgaro. Bulgaria tiene una rica herencia cultural que incluye música, danzas y festivales tradicionales. Además de Baba Marta, Bulgaria celebra otros festivales y edades festivos que reflejan sus tradiciones y su historia. La Pascua Ortodoxa, el día de la liberación de Bulgaria del dominio otomano, el 3 de marzo. Estas prácticas y festividades muestran la riqueza cultural de Bulgaria y la manera en que la tradición se mantiene viva en la vida cotidiana de sus habitantes. Datos muy interesantes acerca de las culturas del mundo podemos ir aprendiendo con solo jugar G&D. Una vez terminada esta pequeña información cultural, ahora te diré lo que debes saber para conseguir esta decoración especial en el valle. Para poder conseguir el árbol de Martenitza, debes juntar por día al menos 20 animales y 50 fichas de cada color. El jueves 4, primer día de la temporada, debes tratar de recolectar en tu valle 20 animales y 55 fichas. El 8, día quinto de la temporada, la cantidad de animales será de 100 y 660 fichas de cada color. El 15, día 12 de la temporada, la cantidad de animales será de 340 y 935 fichas. El 22, día 19 de la temporada, la cantidad de animales recolectados debe ser de al menos 380 y 1045 fichas de cada color. Y para el 24 y madrugada del 25, último día de la temporada, deberás ya tener los 400 animales y las 1,100 fichas de cada color para poder comprar tu recompensa especial en caso de que la quieras conseguir. Si no estás interesado en esta decoración especial, también podrás conseguir 30 diamantes por 1,200 fichas o 3 potenciadores de 5 estrellas por 1,050 fichas de cada color. Y estas han sido las novedades de esta temporada del Valle de Animales de Reserva Natural en homenaje a la esperanza, puridad y fuerza de Bulgaria. Espero que con esta guía puedas tener un mejor cronograma en la recolección de animales y puedas obtener esta decoración especial para que la sigas coleccionando. Aquí podrás ver el tamaño y forma de esta decoración y decidir si la conseguirás o no. Es una decoración de buen tamaño, un hermoso árbol con flores rosas lleno de martinitzi. Podemos observar como este tierno cerdito entrega su brazalete asomada como símbolo de prosperidad. Definitivamente vale la pena esta decoración, pues no solo refleja la cultura búlgara, sino que además tendrás una decoración diferente y colorida. Y esta ha sido toda la información acerca de la temporada 58 del Valle Inking Day. ¿Qué te pareció la decoración especial de este mes? ¿Qué otras decoraciones deseas ver en Hay Day? Si te gusta esta información, dale un me gusta a este video y compártelo con todos tus amigos. Si llegaste de casualidad, no dudes en suscribirte a este canal, activar la campana de notificaciones para no perderte de todas las noticias acerca de tu juego favorito. Sígueme en las redes sociales y yo por lo pronto me despido deseándoles lo mejor. Que tengan un buen día, tarde o noche y que estén muy bien. Chao, chao.